Hola, hola. Aquí cocinando. Les voy a enseñar cómo preparo pechugas a la mexicana. Aquí tengo dos pechugas ya cortaditas en tiritas. Y tengo los ingredientes que es sal de ajo con pimienta, y las verduras que, la cantidad que ustedes quieran ponerle. Bueno, yo en este caso le voy a poner tres jitomates y la mitad de una cebolla, y unas ramitas de cilantro que vamos a cortar en cuadritos o en rajitas, también como corta la pechuga, así en tiritas. Y vamos a cortar las verduras. Aquí tengo manteca, miren, yo le voy a poner manteca para freírlas con manteca. Nada más una cucharadita de manteca la voy a poner para que no estén tan grasosas. Vamos a poner la carne. 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 Le voy a poner una cucharada de nox pizza. La sal de ajo Le voy a poner más Dos cucharaditas de no cucharaditas Ya que vemos que le falta le ponemos más O le ponemos sal Los vamos a dejar que se blonden un poquito No los vamos a dejar que se sequen mucho Para que no queden tan curiosos Le ponemos unos jalapeños Si queremos que enchile Yo le voy a poner nada más uno A su gusto le pueden poner más Las verduras más si quieren Bueno pues yo le voy a cortar el jalapeño Y ahorita ya le vamos a poner la verdura Le vamos a poner la cebollita Como no la vamos a dejar que se seque mucho Para que quede un poquito caldudita Le vamos a tapar Para que no se seque mucho Se cuesta la pechuga Vamos a ponerle los chiles Ahora vamos a probar de sabor Ya falta un poquito Le vamos a poner poquito sal Media cucharadita Bueno dejamos que se ablanden un poquito Las verduras Le bajamos La tapamos Y le bajamos al 3 Espero que les haya gustado mi Espero que les haya gustado mi receta Está caliente Quedaron sabrosas Bueno pues Espero que les haya gustado mi receta Pueden acompañar con Arroz Con frijoles Una ensalada Mmm Mmmm Mmm Gracias.